Atrapados, ese es el nombre de la nueva serie de Netflix hecho en Argentina. Ese es el segmento que aúna todas las producciones audiovisuales. Y en este caso Atrapados tiene su rodaje ya iniciado. Ahí estamos viendo a Soledad Villamil, Juan Minujín, en esta historia que tiene el thriller que está basado en las sagas de Harlan Coben, maestro del suspenso estadounidense. Está Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Gaman. Y además cuenta con la presencia especial de Matías Recalt, recientemente premiado de modo internacional. También Fernán Mirás, Maica Migorena, Carmela Rivero. En la dirección está Miguel Coan, el director de Betibú, del Reino, Hernán Goldfrid, del Jardín de Bronce. Todos juntos ahí, pero muchas, muchas capas de suspenso en estas primeras escenas que comenzaron a filmarse el pasado 18 de marzo en Bariloche, que va a ir pasando por distintas locaciones de la Patagonia y que nos va a meter en la historia de Emma Garay, así se llama el nombre de la protagonista, en esta serie con factura de Netflix filmada en Argentina, Atrapados.